¿Qué significa jugar con el balón? No hay tanta gente que haya tenido la oportunidad de estar tanto tiempo asimilando eso y esa es la manera que tengo. Cualquiera que haya revisado mis equipos desde el Barcelona B a todos los equipos en los que he estado, hemos intentado, con las diferencias que tiene cada equipo, cada club, cada jugador, de darles esa misma idea. Ser protagonistas con el balón e intentar hacer un buen fútbol. ¿Qué significa jugar con el balón? La primera experiencia fue bestia. Fue bestia ya desde el principio, era el Barça B, Barça B que estaba en segunda B, es decir, ya jugadores de un cierto nivel. Lo que sí siempre tuve claro es que quería jugadores ya a los que les pudiera decir las cosas de tú a tú. La etapa de formación me la saltaba. No sé si es que no soy válido para la etapa de formación o es que no voy a tener la suficiente paciencia. No lo sé. Lo que sí tenía claro era que quería empezar a competir desde ya. A mí me gusta hacer participar al jugador, preguntarle cosas en las charlas, ver un poco por dónde va él. Pero eso no quita que luego puedan entender el mensaje o no, que haya sido lo suficientemente claro como para que se entienda. Oye, vamos a ir a una guerra deportiva. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer cuando atacamos y cuando nos defendemos. En el momento que alguien esté disperso se va a ver perjudicado el colectivo y eso es algo que no queremos. Una experiencia bestial, bestial. Guardo todavía muy buenos recuerdos. Tengo muchos amigos con los que todavía mantengo relación. Los dirigentes se portaron increíbles. Franco Valdini, Walter Sabatini. Bueno, pues en Vigo viví una situación ya en un club diferente y lo que querían era empezar con no muchos recursos a ser un equipo asentado en primera división. Un club muy familiar, con toda la gente involucrada, toda la gente dándote todo para conseguir los mejores resultados, darte los mejores recursos. Guardo una experiencia muy positiva de aquel año. Para mí el mejor entrenador que llevó un estilo de cruz a la excelencia ha sido Pep Guardiola. El único que llegó a un punto de decir, no, este equipo ataca muy bien, pero es capaz de defender como los mejores. Respeto todas las opiniones, todos los estilos de juego, valen todos. Si consiguen un resultado, valen todos. Pero hay muy pocos que nos hayamos mantenido la misma idea de jugar ofensivo, que el perfil de tus mediocampistas sea ofensivo, que tú busques defensores que sean ofensivos. ¿Para qué? Para luego poder defender de una manera colectiva. Yo quiero ganar, pero es que estoy convencido que gano si juego bien. Compito mucho mejor. Es la única manera de poder atacar y defender de manera colectiva, estando organizados. Entonces, esa es mi idea de fútbol. Los años del tridente fueron a nivel humano perfectos, cada uno con su perfil, un uruguayo, un brasileño y un argentino. Me acuerdo que eliminamos a todos los campeones de liga de cada país. Y jugamos la final contra la Juve y jugamos una final raro y difícil, porque hay mucha tensión, de alto nivel. Y eso fue gracias al mérito de los jugadores que supieron en cada momento anteponer el equipo a sus intereses individuales, porque si no es imposible. En el fútbol, al final lo que trato es de darle lo mejor al equipo y de ser lo más justo posible con los jugadores. Y lo tienes que aceptar. Y si no lo acepta, yo tengo que gestionarlo. Considero que he tenido, con la mayoría de jugadores, diría con el 98%, muy buena relación siempre. Sin exceptuar que soy un tío de carácter, que digo las cosas de frente, que hay veces que gusta lo que digo y otras veces no. Y que también entiendo que el jugador pueda estar molesto. Sabes aquello de ir a un combate de boxeo sabiendo que eres mejor, pensando que el jugador está al 100% mentalizado, todo preparado, todo planeado, con un claro plan de trabajo, porque no he ido nunca a ningún partido sin un plan de trabajo. Siempre intentando que el jugador asimilara lo que vamos a hacer, siempre intentando comprobar comprensión. Pero bendito y maravilloso fútbol, que cuando menos te lo esperas, aparece el rival y te pasa por encima como nunca nos habían pasado. En el fútbol puede pasar todo, Ricard. Todo. De una de las cosas que a mí me siento orgulloso, además de que caí de pie en Cataluña, la cantidad de gente culé que a día de hoy me dice lo orgullosos que se sienten de lo que han disfrutado con la época de mi Barça. Gracias. 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 Gracias.